Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, 1 de octubre, 2020. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me da mucho gusto con ustedes compartir la palabra un día más. Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Primera lectura, Job 19, 21. Job tomó la palabra y dijo, Tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí como lo hace Dios y no se cansan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce, o con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo, y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial No me abandones, Dios mío. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones, Dios mío. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones, ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. No me abandones, Dios mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. No me abandones, Dios mío. Evangelio, Lucas 10, 1 Designó el Señor a otros setenta y dos discípulos, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la miez, que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, Que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, Hasta el polvo de esta ciudad, que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos. En señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. Un saludo para todos y todas los que nos escuchan. Les agradecemos de todo corazón. Aquí estamos nuevamente para hacer la reflexión del día primero de octubre, que ya entramos en un mes más, hermanos. Hoy es día de la Divina Providencia. Es un día muy especial, donde debemos de agradecerle al Señor por todo lo que nos da, por todo lo que nos brinda cada día, que no nos deja solos. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo a las tres divinas personas. Todos los días primeros, pues, tenemos que agradecerle al Señor. Y no solamente el día primero, sino siempre, tarde, mañana. Pero hoy es un día, pues, muy especial porque hay misa a las doce del día, en la tarde, en la mañana, para que nosotros podamos ir a ese encuentro con el Señor que nos lo da todo, hermanos. Y pasamos al Santo Evangelio donde nos dice la aclamación antes del Evangelio. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Estas palabras nos las dice el día que nos ponen ceniza antes de la Semana Santa, hermanos. Recordemos. Estas palabras nos las dice la Iglesia. Arrepiéntanse. Porque ya, eh, y crean en el Evangelio. Hoy Jesús, en el Evangelio de San Lucas, manda a los setenta y dos discípulos a predicar. Dice, y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde iba a pasar. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como cordero en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, ni nada. Hermanos, hoy Jesucristo nos está recordando que todos somos trabajadores de su campo, de su miez. Todos tenemos algo que hacer para su viña. En estos días pasados nos ha estado hablando la palabra del Señor de ir a trabajar. de que invitaba, sobre todo las lecturas del domingo pasado y el antepasado, nos mandaba a trabajadores a sus campos, a sus viñas, aunque fuera una hora, aunque fuera dos horas, o todo el día. Y recordemos, pues, que Él nos paga igual, porque a los que trabajaron una hora les pagó el mismo salario que a los que trabajaron todo el día. Entonces vemos aquí cómo hoy manda a estos 72 discípulos de dos en dos y por los lugares donde Él iba a pasar. Los quiso mandar primero como para que fueran entendiendo un poco las personas que Él iba a venir, que Él iba a pasar. Hoy nos habla a nosotros, nos habla a ti, me habla a mí, que debemos de ir por esos lugares donde hace falta su palabra. A esas personas donde nunca han tenido una invitación para que vayan a un retiro. Nunca nadie les ha dicho vamos, tal vez por eso no van y están esperando. Hoy Jesús nos manda y nos dice ve a donde yo voy a ir después. ¿Por qué Jesucristo no iría solo o por qué Él no lo podría hacer? Aquí es donde donde entran las personas que Dios quiere que sean santas, que intercedan unos por otros. Aquí es donde vemos la gran misericordia de Dios que tiene para con todos. Que Dios quiere que todos se salven, que nadie nos perdamos, hermanos. Su misericordia es infinita. Por eso dice vayan y que no les preocupe nada de lo que hay en el mundo. No lleven dinero, no lleven moral, no lleven nada. Solamente lleven ese corazón dispuesto hablarles a las personas de mí es todo lo que necesitan porque allá Él va a proveer. Así como hoy este estamos agradeciendo al Señor por todo lo que nos da, lo que nos provee a través de su infinito amor, de su infinita misericordia. Así les dice a ellos vayan y quédense donde los inviten a quedarse a dormir, coman lo que les den, no anden preocupados por qué van a comer o qué van a hacer. Así nos dice hoy, no se preocupen cómo le van a hacer o qué van a decir, yo les voy a infundir mi gracia, mi espíritu para que lo puedan hacer. Así que solamente nos falta el valor, hermanos, nos falta tener esas ganas y ir a predicar la palabra del Señor, irle a decirles a los demás que Jesús está vivo, que Jesús va a volver, que estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos muy duros y difíciles, mucho más para unos, otros, menos para otros, depende la situación económica, depende la situación de vivienda, depende tantas cosas que en unos países ya falta comida, ya falta agua, faltan muchas cosas. Así es como cada quien estamos viendo estos tiempos que nos aprieta pues ya muchas cosas. Por eso Jesús manda a sus discípulos y les dice prediquen porque yo voy a volver, porque yo voy a pasar otra vez por ahí. Así que hermano, a ponernos en las manos de Dios y a llevar su palabra, a llevar lo que Jesucristo nos ha dado a entender por su gracia, no por nosotros. Nosotros no somos nada, nosotros no somos nadie para tener grande sabiduría, si hacemos un poquito es por gracia de Dios y por la intercesión de la Santísima Virgen. Los seguimos pues invitando a esta predica, ¿verdad? A que te animes, a que no tengas miedo, a que le hables a tu vecino, a que le hables a los que puedas por teléfono, como sea tu medio de comunicación, a llevarles amor, hermanos, a llevarles, a decirles una palabra de aliento, una palabra de paz, una palabra de fe, a decirle qué grande es el Señor, que siempre tiene misericordia de nosotros por grandes que sean nuestros pecados, porque aunque nos encontremos en la miseria de pecados, en una depresión, en en cosas abominables, terribles, que el demonio nos acecha, pues cada día la misericordia de Dios es infinita, la misericordia de Dios siempre está con nosotros, por eso pidamosle hoy a la Santísima Trinidad que nos ayude, que nos ilumine y que con su gracia podemos salir adelante, que Dios nos ayude, que Dios te bendiga, que Dios bendiga al mundo entero y me bendiga a mí también, AMEN Gracias por ver el video Jesús, mi eterno amor Jesús, mi convicción Jesús, siento tu calor Y me inunda tu resplandor Jesús, mi amado divino Ven y abrázame Con tu paz y regocijo Quiero ser más como tú Anhelo tocar tus manos Mis ojos te quieren ver Demostraste tu amor en la cruz Y por siempre te agradeceré Jesús, Jesús Tú eres mi eterno amor Jesús, Jesús Por siempre mi salvador Jesús, Jesús Tú eres mi redentor Jesús, Jesús Jesús, hazme más como tú Jesús 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 Jesús, Tú eres mi Redentor, Jesús, Jesús, hazme más como Tú. Gracias por ver el video.